la realización de su partido como local en el estadio Cucatlán y pues ya con ese antecedente del Firpo Alianza que ya se había postergado ya se generaba el primer desorden, digo desorden porque Firpo tiene su estadio y más allá de la situación administrativa esas son cosas independientes que la primera división no tiene por qué consentir el equipo tiene su estadio y debe de realizar ese partido como local ante ese antecedente luego de que se había pospuesto ya y había sucedido el primer desorden de programación de ese Firpo Alianza pues sucede lo que sucede esta semana y para ir en orden cronológico para después desmenuzar el análisis de los panelistas pues le comento, el día de ayer salía el comunicado de Edesa del estadio Cucatlán se informa la prensa deportiva que el día viernes 20 de octubre a las 11 de la mañana se ha convocado una reunión en las instalaciones de Edesa para coordinar el desarrollo del juego entre Firpo y FAS el día domingo 22 anunciaba quienes iban a estar presentes, ambos equipos, representantes de comité de seguridad de FESFUT representantes de PNC, representantes de protección civil y representantes de cuerpos de bomberos y esta va a ser mi primera pregunta también para Lisandro, esta en teoría se estaba manejando como una reunión ya de ejecución de partido como tal los que estaban involucrados son los que están relacionados con el desarrollo del espectáculo, ¿es así? Así exactamente, o sea, convocan una reunión como que ya tienen el aval de la federación, ¿verdad? y obviamente ya vas a mencionar el otro comunicado donde no lo tenían, entonces esta reunión realmente queda eliminada Ante ese comunicado, pues surge otro comunicado, un comunicado de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol en la cual... Dos horas después Dos horas después, exactamente, en la cual parecería... bueno, después vamos a hacer el análisis ahorita voy a proceder a leer, el equipo Firpo solicitó esta semana la inspección respectiva hoy no fue posible hacerla, esto fue el día de ayer porque en el estadio había un evento que impidió la diligencia la inspección se realizará mañana, es decir, hoy viernes 20 de octubre y posterior al reporte de dicha inspección tiene que ser conocido por comité de licencias y de ser aprobado se pasará al comité de competición para que se autorice la programación he leído el corazón del comunicado en el cual la FESFUD desmiente que ya se tiene... ya se está en la etapa de organización del espectáculo público y que primero se tiene que hacer una inspección al escenario para después pasar a la ejecución ¿Es así, Lissandra? Exactamente y lo raro es que la primera división sabe este procedimiento entonces no entiendo cómo EDESA se toma una atribución que no le corresponde porque ese comunicado, el primero que saca, lo saca EDESA, tan siquiera la primera división y EDESA no tiene nada que ver en eso como el host del espectáculo público lo sacó como voy a recibir este espectáculo y esto es lo que va a proceder ahora, luego de ese comunicado del día de ayer hoy acabamos de recibir hace unos minutos el comunicado oficial la resolución de esa inspección que estamos hablando esto respecto al partido que estaba solicitando Firpo realizar en el Estadio Juzcatlán un partido de alta convocatoria para el Firpo FAS con respecto a la solicitud de autorización para la programación de juegos de jornada 15 de la Liga Pepsi categoría mayor de la primera división venidas en legal forma, llenando los requisitos exigidos en las bases de competencia y presentada dentro de plazo establecido el comité de competición autoriza la referida programación es decir, la programación se realizaría sin ningún problema en forma solicitada por primera división a excepción del partido programado en el Estadio Juzcatlán de alta convocatoria a las 3.15 pm del domingo 22 el motivo no está autorizada la cancha del Estadio Juzcatlán por la comisión de licencias de la FESFU esta es la resolución de la inspección el Estadio Juzcatlán no está autorizado y al día de hoy pues tenemos ya el desorden de un partido postergado de Alianza Firpo y el cúmulo de este partido que hasta ahorita no hemos tenido la resolución de a dónde se va a ejecutar esos son los problemas que nos deja todo este tema de comunicados por favor Lisandro, después de analizar paso por paso, cuál es su punto de vista pues es un desorden total de Firpo de la dirigencia de Firpo porque hay que separar lo que es la dirigencia que es la que toma estas decisiones de lo que es el equipo que lamentablemente es el que se ve arrastrado al final en toda esta desorganización mira, los motivos son obvios ¿verdad? o sea, Firpo sabemos que no les ha pagado a los jugadores que les debe dos meses de salarios y ellos están pensando que como ver el partido de ellos primero contra Alianza y después contra FAS al Estadio Juzcatlán pues iban a tener una mayor afluencia y con eso iban a resolver parte de los problemas económicos que tienen con sus jugadores pero es que aquí ya te das cuenta el problema que siempre ha tenido Firpo entonces se están anteponiendo el orden que debe de existir en una institución por situaciones económicas que es lo que siempre perjudica a este fútbol y eso los ha llevado a desordenar toda la programación de toda la liga porque no puedes tú estar traslapando partidos de una fecha con otra a no ser si de veras es de fuerza mayor pero eso no es fuerza mayor eso es simplemente necesidad necesidad económica de un equipo si así es entonces este malo de Firpo pero sabes que molesta más todavía es la primera división a eso se haga sentir sentir y que está permitiendo que un miembro esté desorganizando todo y les esté diciendo exponiendo a ellos un desorden generalizado que sólo es de un equipo pero ellos se lo están permitiendo y por permitirlo también ellos se están yendo pues en los ha expuesto a esto si en realidad yo considero exactamente lo mismo Lisandro ahora no solamente es la responsabilidad de la parte administrativa de Firpo en generar el desorden sino también quien lo consiente y al final estamos viendo que una parte se lleva arrastrada a la otra que en algún momento podamos mencionar que Firpo necesita dinero etcétera etcétera pero eso no debería de ser un inconveniente que eso no debería de ser excluyente en que la primera división debe exigir que el partido se realice exactamente sé que eso es lo que no entienden por eso es que yo digo que este fútbol mientras realmente no se tome medidas drásticas no va a cambiar y es una tristeza fíjate que ahora me imagino que van a obligar lo lógico debería que deberían de jugar el domingo en Usulután ¿verdad? pero y como no está programado ahí no hay programación la misma federación autoriza toda la fecha menos ese partido porque estaba programado pero tampoco no obliga a Firpo a jugar el domingo no lo dice la resolución la duda que queda es entonces entonces ya Firpo va a estar pendiente de dos partidos y esto ¿cuándo va a acabar este desorden? es que esa es la primera pregunta cuando va a acabar el desorden cuando usted cuando empezaba su exposición hablaba de que Firpo anteponía el orden de la liga a su cuestión económica pero lo que está haciendo según mi análisis es que nos están metiendo a todos en el desorden que ellos tienen porque la necesidad económica que ellos tienen podemos decir que es de acuerdo al desorden que tienen ellos en organizar sus finanzas porque porque en teoría o sea las reglas estaban puestas para que los equipos se ordenaran algunos pidieron a sus jugadores que rebajaran los sueldos para poder cumplirlos y hasta hoy no se ha ordenado de esa forma parecería que esa es entonces nos están metiendo en el desorden y lo que y lo que hablan de la programación no solo desordena la programación de la liga sino que otro de los entes que es la comisión de árbitros también los desordena a ellos porque tampoco pueden van a tener una cuarteta una quinteta una sexteta de árbitros que no van a saber a dónde ponerlos porque es la que tenía que quedar puesta en este partido la verdad que la dirigencia de Firpo en los últimos años está cada vez como podríamos decir bajando de nivel y el problema es que se llevan en encuentro a todo el equipo pero fíjate Emiliano que toda la liga porque la liga un presidente serio en la liga llama y le dice mira no puedes estar haciendo esto Juan Pablo perdóname y no te lo vamos a aceptar pero no dicen nada es lo que te digo yo que lastimosamente el coronel no tiene liderazgo él es bien complaciente con todos y le hacen un daño al fútbol ese tipo de personas que no no liderean las cosas en la dirección correcta porque no tienen esa capacidad a ver y para mí Lisandro hoy se generan tres problemas a raíz de esto para mí hay tres problemas el primer problema es el tema de agenda de calendarización listo ya lo hablamos que se postergan ahora y se acumulan dos partidos que no se sabe hasta ahorita no se sabe cuándo se van a jugar porque ese último partido puede que en las próximas horas obliguen a jugarlo en el fin de semana pero al día de hoy a esta hora no tenemos dos partidos de firma ahora y eso afecta en el tema de calendarización y lo que mencionaba de los árbitros FAS para ponerle FAS jugó anoche ¿no? hoy tendría que estar haciendo en su programación ¿qué hago? ¿recupero a mis jugadores y empiezo la parte táctica? ese es el segundo punto el primero es la agenda se acumula en dos partidos el segundo punto es ritmo de partido y el ritmo de la organización que tenga en la preparación deportiva cada equipo hoy FAS no sabe para qué tiene que preparar a sus jugadores si para recuperarlos o si para tocar otros temas ¿no? eso en la parte de ritmo y también los árbitros pues no se lo llevan de encuentro y en tercer lugar que era el punto que se quería solucionar con esto digamos que nos vamos a poner en los zapatos de la junta directiva de Firpo y de los jugadores también en donde si queremos cobrar pues entonces se lo van a llevar al estadio de Jucatán hoy todo este desorden lo que ha generado es que hoy estés más lejos de cobrar ¿por qué? exacto porque no no tenés ni una ni la otra no vas a recibir ni los 100 mil que creías que ibas a recibir si ni los 20 mil ni los 20 mil que ibas a recibir por partido ¿no? hoy son dos grandes problemas que te alejan aún más de la solución financiera que se buscaba con esto entonces dicho esto no tiene por qué existir un privilegio y lo digo siendo firpense no tiene por qué existir un privilegio a un equipo para este tipo de desórdenes porque además no es el único con deudas exactamente hemos sabido que hay otro equipo otros equipos que también entonces no pueden hacer ese desorden y lo que tú decís fíjate que ya supuestamente hoy jueves ayer jueves iban a jugar con Alianza hubieran jugado en Usulután y el domingo llega FAS tienen un buen resultado contra Alianza hubieran tenido buena entrada contra Alianza y una excelente contra FAS perdón en Usulután y al menos un mes hubieran podido solucionar ahora ni uno ni el otro y sigan acumulando deudas exactamente entonces son tres grandes aspectos que se han desarrollado como problemas se han generado problemas y hoy pues la solución no está a la vuelta de la esquina la solución no solamente es obligar a jugar el fin de semana porque como bien dice Lisandro si obligo a jugar el fin de semana muy probablemente no voy a tener el mismo aforo de lo que hubiera sucedido si entre semana tengo un buen resultado con Alianza y es que fíjate que yo creo que también además Firpo estaba pensando como Alianza todavía está jugando en el en Sosana entonces no podemos argumentar que no es la sede de Alianza entonces podemos mover el equipo ahí porque en la base de competencia está que tú no puedes llevar tu partido a la sede de tu rival entonces ¿qué va a pasar si ya cuando el siguiente partido de local de Alianza le apruebe en el estadio ya no se lo va a poder traer de todos modos y ya desordenó todo por puro gusto porque si se aplican las reglas no se podría llevar el partido o traerlo al Cucatlán porque ya va a ser la sede de Alianza ni aún siendo segunda opción porque entiendo que Alianza tiene Cucatlán como la segunda la segunda opción es en caso de emergencia pero si ahí está un equipo sede solo porque querés ir no te permiten menos en las bases así ha estado siempre listo suponiendo que no es la sede de Alianza todavía no está autorizado como sede de Alianza eso no quita que yo tengo que hacer la gestión para programación una vez sepa que el escenario está autorizado mientras tanto yo estoy obligado a programar en Usulután y no puedo detener la programación solamente porque especulo que me van a autorizar este estadio la programación o la solicitud de programación en el estadio Jucatlán debió haberse haberse dado después de esta reunión que tuvieron hoy en caso de que el comité de licencias lo aprobara hasta entonces es momento de solicitarlo antes de eso no tengo por qué suspender partidos o posponer partidos o solicitar posponer el partido y que la liga se lo apruebe que eso es peor y ahora tenemos estos tres grandes problemas bueno tenemos que ir a un corte comercial luego de desglosado a este tema y vamos a hablar acerca de esos partidos